En sesión extraordinaria, el presidente de la mesa directiva, diputado Eric Riani González, turnó a la Comisión de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal, la iniciativa enviada por el Gobierno del Estado, que autoriza la donación de un bien inmueble del patrimonio estatal a favor de los servicios de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar, espacio que se destinará para la construcción de la nueva sede del Hospital Agustín Orán. El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, diputado Víctor Hugo Lozano Poveda, destacó que estas acciones son muestra del trabajo coordinado entre los gobiernos estatal y federal, en aras de un espacio que brinde servicios de salud a la población yucateca. ¡Suscríbete!